Creo que si tuviera que elegir el sentido profundo de esta política de inserción laboral para jóvenes, no dudaría un instante que su principal virtud está dada en esta convocatoria a que los jóvenes se acerquen a un espacio donde van a compartir con otros jóvenes sus angustias, su preocupación, el diseño de su futuro, repensarse en función del trabajo y elijo este motivo, esta especie de intercambio, de interlocución, de nuevas amistades de este ámbito porque hemos comprobado en los ya largos tres años de experiencia que tiene esta política que este es un valor que todos reconocen, que a todos impulsa. Porque yo quisiera explicarles cómo nace este programa, cuál es la idea que hay atrás de este programa. Y la idea es que hay muchos jóvenes que no tienen las mismas posibilidades. Y nosotros trabajamos, como nos enseñó Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, permanentemente por la igualdad de oportunidades, para que de alguna manera todos tengan las mismas posibilidades para conseguir un trabajo. Nosotros hemos ido, además, adaptando este programa a las características propias de cada región. Lo hemos hecho un programa nacional que recorre el país a lo largo y a lo ancho del país. Por este programa han pasado ya 450.000 jóvenes. 450.000 jóvenes que han encontrado una posibilidad, una posibilidad de retomar sus estudios, una posibilidad de trabajar, de tener una experiencia, aunque sea una experiencia corta, pero que eso les facilita el acceso luego a otro empleo. Sí, sirvió porque yo dejé la escuela un montón de veces, no puedo reinsertar y buscar laburo, ¿viste? No te dan, así te piden mucho el secundario y mucha experiencia. Y estos cursos siguen como para empezar a hacer una profesión. Y aparte está bueno porque te van a elegir algo que a vos te guste. La seguridad, la higiene, los derechos laborales, que aprenden muchas cosas, los pagos que nos convienen. ¿Cuánto duran los talleres? Dos meses. Fíjame, ¿todos los días tenés que ir a cursar? ¿Cómo es el sistema? Eran tres días a la semana. ¿Cómo encarar un trabajo? ¿Cómo presentarme, tener menos vergüenza a la hora de presentarme, de ir a una entrevista de trabajo? Lo que yo tengo que saber de las leyes y todas esas cosas me sirvieron muchísimo porque ya voy de otra forma a buscar un trabajo. Ya no es más una persona que no tiene experiencia. No habré ido, no habré trabajado nunca, pero tengo más experiencia para ir a buscar un trabajo.